es mi deseo acercarte hoy a oriente a través de los principios de la filosofía zen o quizás fuese más correcto decir acercarte a ti mismo son unos mandatos en que se integran plenamente en la vida y que nos pueden ayudar a liberarnos de los grilletes de nuestra mente ofreciéndonos soluciones para afrontar los sufrimientos que van apareciendo en nuestra existencia los valores en se pueden aplicar en nuestro día a día no es necesario ponerse en místico e ingresar en un monasterio para escapar del mundanal ruido la doctrina zen se puede aplicar en todo lugar en todo estado mental el zen es el hecho último de toda filosofía y religión todo esfuerzo intelectual debe culminar en él o más bien debe comenzar en él si es que ha de rendir frutos prácticos principios esenciales de la filosofía zen 1 conducta pura para un practicante zen la pureza es fundamental ésta conlleva su demostración a través del cuerpo del habla y de la conducta mental somos un todo y en todo nuestro ser debe verse reflejada número 2 tranquilidad en la vida el mundo en el que vivimos transita una velocidad que quizás no es la más adecuada para la felicidad del ser humano venimos a un mundo donde desde que nacemos se nos prepara o quizás no para correr física y mentalmente en todo momento el zen en mi opinión sirve de antídoto para esa vorágine qué significa tranquilidad no usar la violencia verbal o física relajar la mente no alborotar verbalmente quizás debamos ocupar algo de nuestro tiempo y aprender a mantener nuestra mente en quietud número 3 vida segura y adaptación a la misma a través de la comprensión de lo que significa el zen tendremos seguridad de nuestra vida si no es así nuestra vida pagará en la inestabilidad pues realmente no hay nada seguro la vida es cambio constante por lo que nuestra capacidad integrarnos con los diferentes momentos que nos ofrezca nos permitirá transitar sin sobrecalentar nuestro motor interno la flexibilidad es un gran precepto zen número 4 estabilidad vital debemos saber cuál es nuestro rumbo en la vida y a través del pensamiento zen desarrollando nuestro conocimiento interior podremos seguir en el camino aunque nuestra meta se aleje momentáneamente de nuestro rumbo vital debemos entender cómo somos y cuáles son nuestros límites nos tenemos que hacer muchas preguntas para conocernos mejor y dotarnos de esa estabilidad interna sin una clara dirección podemos confundirnos con otro camino o simplemente movernos en círculos la sabiduría zen te ayudará a centrar el tiro si tenemos una dirección tarde o temprano llegaremos a ella muchos saben el camino pocos lo acaban recorriendo número 5 vive el aquí y el ahora nos pasamos el día viajando del pasado al futuro lo que hace que nos perdamos lo más apasionante que tenemos el aquí y ahora solo tenemos el momento presente el pasado solo es alcanzable a través de recuerdos que pueden no ser exactamente como ocurrió y el futuro es solo nuestra imaginación trabajando así también a través de la práctica sin podemos lograr permanecer en el ahora si quieres ser feliz recuerda que el pasado es un lugar de referencia no un lugar de residencia para ir de mortal a buda tienes que poner fin al karma nutrir tu conciencia y aceptar lo que la vida trae número 6 focalízate en lo que haces pasamos de un pensamiento a otro con tremenda velocidad sin apenas percibirlo tenemos que aprender a focalizar nos y prestar más atención al momento presente hagamos lo que hagamos centrémonos en ello hay que focalizarse en lo importante existen actividades como la meditación para lograr hacer esto número 7 se fiel eternamente a tus sentimientos sigue a tu corazón como si te fuese la vida en ello nuestros sentimientos son un termómetro de nuestra alineación entre emociones acciones y propósito de vida nuestra vida se merece fidelidad y por ello quizás lo mejor sea llevarnos por nuestro corazón por nuestra intuición la fidelidad y la confianza es uno de los pilares de la filosofía zen número 8 hay que aprender a soltar para recorrer el camino de la vida nuestra mochila debe llevar lo esencial y esto abarca todos los campos si vamos ligeros de equipaje viviremos mejores experiencias dejemos ir lo que nos daña lo que nos frena lo que nos agobia si algo nos hace daño fuera de la mochila dejemos que se vaya y si no quiere irse quizás debamos apartarlo nosotros de nuestra vida en eso consiste el zen número 9 acéptate como eres y amate como eres todos los grandes cambios deben comenzar desde dentro para amar a los demás como se merecen primero hay que amarse a uno mismo tú te lo mereces cada una flor aunque la amemos y la hierba crece a pesar de que no la amemos número 10 haz de la honestidad tu lema ser honestos nos permitirá crear mejores relaciones con los demás y con nosotros mismos a través del autoconocimiento la honestidad es un valor que abre puertas la honestidad lo es todo número 11 acepta tus responsabilidades en la vida eso conlleva que nuestras decisiones tengan en cuenta a nuestro entorno ya lo decidimos por aquí un universo mejor es posible y granito a granito haremos de este mundo un lugar en paz y más feliz siendo responsable de nuestros actos nos acercará a nuestros objetivos de una forma mucho más plana la responsabilidad es un gran baluarte dentro de la filosofía zen encuentra la paz interior a través de la conexión con tu esencia podrás acercarte a ese estado deseado si queremos una vida zen debemos domar a nuestra mente para que la libertad se adueñe de todo para que reine la paz interior en nuestra vida nuestra tranquilidad interna sólo dependerá de nosotros entonces resumiendo lo que hemos aprendido en este audio los principios esenciales para una bella feliz zen son número 1 conducta pura número 2 tranquilidad en la vida número 3 vida segura y adaptación a la misma número 4 estabilidad vital número 5 vive el aquí y el ahora número 6 focalízate en lo que haces número 7 se fiel eternamente a tus sentimientos número 8 hay que aprender a soltar número 9 acéptate como eres y llámate como eres número 10 haz de la honestidad tu lema número 11 acepta tus responsabilidades en la vida y número 12 encuentra la paz interior en próximos episodios seguiremos viendo la sabiduría zen para que todos aprendamos a encontrar una vida feliz a través de sus enseñanzas si te gustó este audio dale click en me gusta compártelo y no olvides suscribirte también déjame tu comentario para yo saber que te gustó y te ayudo este vídeo te habla alejandro paez te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto y y y y y y